Estoy cansado de estar esperando Ya no puedo más seguir aquí Así que escúchame bien lo que digo Porque parece no lo puedes ver Aún tengo sangre en mi corazón Aún grita fuerte, quédate por favor Aunque en el mundo sea solo un zumbido En un ave fénix me convertiré En mi cerezas renaceré No hay nada más Y nunca más No hay nada más Nadie te esperará Ya marchate Hoy tu vida Apártate Date la vuelta Y vete de una vez Apártate Aléjate Ya te olvidé Ya no te quiero ver Date la vuelta Y vete de una vez En un ave fénix me convertiré Sin mi cerezas renaceré No hay nada más Y nunca más No hay nada más Nadie te esperará Entiende que no volveré Comprímelo de una vez El fuego se apaga Ya no nos queda nada Así que ya sinistra Nah No hay nada más Vamos suffer Ya no nos queda Invitar Olha No hay nada más Y nunca más Na vez Un sexual No hay nada más Y nunca más No hay nada más Nadie te esperará Él tiene que no volver Y comprémelo de una vez El fuego se apaga Ya no nos queda nada